hola que tal amigos bienvenidos sean todos nuevamente a este que es tu canal de michael el mil voces este es un vídeo especial es especial porque una personita un suscriptor si tú estás viendo tú no tú me caes gordo tú una persona que me está viendo me hizo este pequeño vídeo este pequeño homenaje que les voy a mostrar como la molestia el tiempo a mí me encantó el vídeo espero que se les guste si fue así por favor dale like y le mando un saludo también esta persona la causante de este videíto el creador estimado amigo rafael mármol de colombia un saludo parcerito un saludo hasta allá está un abrazo a la distancia espero que el vídeo les guste lo voy a dejar con el vídeo bienvenidos sean todos a su canal de michael el mil voces en la descripción de este vídeo te voy a dejar mis redes sociales por favor síguelas la descripción están en facebook y todo ahí en facebook hubo vídeos hubo mucha información sígueme por favor en la descripción te voy a dejar todas mis redes sociales los dejo con el vídeo los dejo con el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la descripción de este video te dejo Todas mis redes sociales para que me sigan Por favor, dale like, comenta Y suscríbete, comparte el video Nos vemos, chadito Bye